Queridos estudiantes, estimados padres y madres de familias, queridos maestros y maestras, quisiera comentar con ustedes, para ustedes, al inicio de esta cuaresma, la reflexión, el mensaje que nos ha mandado el Santo Padre Francisco, que titula así, Vamos, subamos a Jerusalén, del Evangelio de Mateo 20, 18, donde nos invita a renovar las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La cuaresma, dice el Santo Padre, es un recorrido que debemos hacer en el camino de Jerusalén, donde tiene la meta, la muerte y la resurrección del Señor Jesús para nuestra salvación. Él, siendo de condición divina, se despojó de su rango y tomando la condición de esclavo, se hizo uno de tantos como nosotros. Filipenses 2, 8, muriendo en una muerte de cruz. Y esa muerte en la cruz se realizó a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Para esta cuaresma, el Santo Padre, pues, nos invita a hacer una peregrinación hacia Jerusalén, para revivir nuestra fe, la luz que ilumina el misterio de Cristo. Para abrir nuestro corazón a la esperanza, en una vida nueva, plena, que nos dona Jesucristo. Y para recibir el don del amor, de la caridad que viene de Dios y compartirlo con los demás. Por eso es un camino de un gran compromiso, de una respuesta a nuestra vida cristiana, ejercitando estas tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y como es un camino de subida a Jerusalén, el Santo Padre nos recuerda que en este camino debemos realizarlo en oración, en sintonía con Dios, en comunicación con Dios, escuchando Su Palabra, acercándonos a Dios. Pero también es un camino de ayuno, para participar en el sacrificio de Cristo Jesús. Y en el sacrificio y en el sufrimiento de muchos hermanos. También en este camino, el Santo Padre nos invita a ejercitar esa capacidad que viene de la virtud del amor, la caridad. Un ejercicio de caridad en la limosna. Oración, ayuno y limosna. Y la limosna es justamente la misericordia que el cristiano, con el amor derramado en sus corazones, ejerce para con los demás, para el bien de los demás. Queridos estudiantes, padres y madres de familia, apreciados maestros y maestras, hagamos este recorrido hacia Jerusalén, una subida espiritual, para vivir esta cuaresma unidos al Señor Jesucristo. Y así juntos celebrar la Pascua, la Resurrección del Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.